El presidente de la Generalitat ha recibido la medalla de les festes por su trayectoria personal y profesional en la ciudad de Castellón. Alberto Fabra ha animado a disfrutar de la Magdalena, fiestas que conmemoran cada año la Fundación de Castellón y reconocen la capacidad que, según el jefe del Consej, tenemos para conservar y exaltar nuestras raíces. Hacer que ese hecho diferencial, que son nuestras tradiciones, nuestras fiestas, nuestras gallatas, sean conocidas y que puedan lucir con el máximo esplendor. Poner en valor aquello que significa el esfuerzo de mucha gente durante todo el año, de forma callada, silenciosa, pero que son el símbolo de una semana que representa al pueblo de Castellón. Como pasa también con las fallas, o con los fogueres, o con los moros y cristianos. En la comunidad tenemos muchos eventos representativos que nos identifican como pueblo y que además muestran nuestros sentimientos. Alberto Fabra también ha asistido a la mascletá, acompañado del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y de la reina de las fiestas y su corte de honor, además de varios miembros del Consej y otras personalidades.